Hola chicas mías, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal. Ya ven en el vídeo que les traigo hoy dos, dos, ¿qué pasa? Estoy hablando casi portugués. Dos vestidos de la tienda markofchina.com. Yo creo que este va a ser el último vídeo. Ya tengo mi opinión fundada sobre la tienda, así que no voy a hacer más vídeos para ponerlas hasta aquí. Realmente no. Lo que quise hacer fue pedir dos vestidos esta vez para probar, ¿no? Y ver la calidad y mostrarles y nada. Darles mi opinión objetiva, sincera, sin ningún tipo de influencia, ¿no? Que me las regalaron. Nada que ver, nada que ver. Aquí se habla, ustedes saben, la verdad, aunque sea dura. Y hoy tengo una dura verdad que decir sobre esta tienda. Bueno, nada, vamos a comenzar. Yo les voy a mostrar en primer lugar el vestido que llevo hoy, que parece ser que es de lunares solamente, de puntitos. Pues no. Tiene una falda negra y les voy a mostrar de inmediato que la parte inferior está aquí ajustada. Es como corrugada. Es como elástica, ¿no? Es elástica. Trae este cinturón que, en realidad, chicas, yo les puedo decir de primera, ¿no? De inicio, que a mí no me gusta. No me gusta. A muchas quizás le gustará este contraste que hace. Pero yo le pondría quizás un cinturón negro o rojo. O quizás también lo dejaría sin nada porque así fue que lo modelé. Incluso les voy a mostrar de inmediato cómo luce este vestido. Este vestido, pues, es bastante ligero. La tela se siente muy, muy fina. Yo diría que es muy de verano. En otoño y en invierno, porque un vestido así de esta textura tan fina no lo usaría realmente. Lo dejaría fuera de discusión. Y nada, en realidad, el vestido es bastante mono, coqueto. Tiene por detrás, tiene un lazo. Perdón, le puedes hacer un lazo con una cinta negra que trae. Lo pueden ver incluso acá. Ven que por aquí anda la cinta. Este vestido de los dos sería el que más me ha gustado porque el otro me dio muy mala impresión. Primero, para ponérmelo, fue un total desastre. Estoy hablando de esto que tengo por acá, que es de chifón negro, este vestido. Tiene un, vamos a decir, un forro por dentro, ¿no? Para que no se te vea todo. O sea, toda la ropa interior, quiero decir. Pero de todas maneras, yo me lo encuentro para mí. Y eso, que yo creo que este vestido es L. Le pondré los detalles aquí debajo, pero yo me lo encuentro, pues, que es un vestido no para salir de noche, ni salir una tarde. Yo más bien me lo pondría en la playa. En la playa o en la piscina, con mi traje de baño o bañador por debajo. Y ya, pues, sería una opción para mí, en mi caso, porque lo considero. Es un vestido muy atrevido, muy transparente, para mi gusto. Quiero decir, yo no soy tampoco... ¡Ay, qué cariño! No se pone mi minifalda. Sí, me pongo a veces mi faldita medio corta, ¿no? Hasta donde yo considere que las puedo llevar. Pero en este caso, hasta la ropa interior se me ve. Y nada, no entro en ello. Mucho ojo, chicas, porque este vestido, en la foto que sale en la página, se ve bueno. Se ve un vestido bastante distinto, diría yo, porque tú consideras, bueno, me lo puedo poner para una fiesta, lo que sea. Yo no me lo pondría realmente. Hay que tener mucho ojo con eso. Con este, me llevé una mejor impresión. Está mejor terminado. Como lo ven, quiero aprovechar para pedir disculpas porque no los planché. Considero que el material de los vestidos es demasiado fino, aún para ponerle una plancha casi fría. Entonces, no quise, pues, inventar con los vestidos. Pero ya luego, por el blog, les diré cuando me atreva a pasarles, por ejemplo, una plancha. En fin, en cuanto a la rapidez de la llegada del pedido, tienen que tomar en consideración que los ítems vienen desde Asia, desde China. Y que se puede tardar el paquete, se puede tardar hasta un mes en llegar. Mucho ojo con esto. A veces ponen especiales de que el envío te sale gratuito. Ya salió el sol, por eso me ven casi como un fantasma aquí. Pero nada, chicas. Al final, lo que quiero decirles es que pongan ustedes todo esto en consideración. A veces nos llevamos sorpresas gratas cuando pedimos una cosa y vemos, wow, que bien se ve, que bien terminado está. Pero en este caso, con este vestido negro, ya para concluir, yo me llevé una gran decepción porque es un rompecabezas. O sea, si tú quieres sudar, perder 900 kilocalorías en media hora tratando de ponerte este vestido, lo vas a lograr. Vas a quemarlas. Yo tuve que buscar ayuda de mi marido, de mi hija, para poder entrarme y descifrar este jeroglífico de vestido. Realmente, por el precio que tiene también, estuve viendo que cuesta como 14 dólares, pues no creo que valga la pena. Así, como dicen en mi país, a la franca. Francamente, les digo que mucho ojo con estas cosas y nada, como siempre, a pesar de que estos vestidos me llegaron de manera gratuita, yo no puedo aquí decir que todo es una maravilla y que todo es un sueño, porque me gusta sobre todo mantener la objetividad y sobre todo ser honesta con todas ustedes para que no me metan la pata. En fin, chicas, nada. Les dejo los links a los vestidos aquí debajo y seguimos. Voy a seguir haciendo videos de outfits. El próximo vendrá la semana que viene. Ya tengo otro grabado y en realidad la modelo será mi hija. Así que espero que les guste y que nada, me dejen sus comentarios, ¿qué les parece? Así, un beso, un abrazo muy grande y hasta la próxima vez. El Skin Perfection Serum es un producto que te lo aplicas por la noche. Yo me lo aplico por las noches, por lo menos, por la mañana también, antes de la hidratante. Pero yo...